Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrollage, licencia federal emitida por el IRS, preparador profesional de impuestos. Hoy hablaremos de la presentación de impuestos para individuos, aquellos que deben presentar cada año la declaración de impuestos al servicio de rentas internas IRS. En este video le explicaremos todos los detalles de esta categoría que usted debe tener en cuenta al realizar la declaración de impuestos. ¿Qué desea hasta el final del video? Aprenderá mucho, lo garantizo. Suscríbase al canal. Si es ciudadano o residente estadounidense, hay tres factores que determinan si tiene que presentar una declaración de impuestos o no. Número uno, su ingreso bruto. El ingreso bruto incluye todo ingreso que reciba en forma de dinero, bienes, propiedades y servicios que no estén exentos de impuestos. Incluye también ingresos provenientes de fuentes de fuera de los Estados Unidos o provenientes de la venta de su vivienda principal, aunque pueda excluir una parte o la totalidad de los mismos. Incluya parte de los beneficios del Seguro Social, solo si cumple con estas dos condiciones. Estuvo casado, presenta una declaración por separado y vivió con su cónyuge en cualquier momento durante el año 2021. Si la mitad de los beneficios del Seguro Social, más el resto de su otro ingreso bruto, y cualquier interés exento de impuestos son superiores a $25,000, $32,000 si es casado que presenta una declaración conjunta. Si es que le corresponde alguno de estos dos puntos, consulte las instrucciones para los formularios 1040-SP, 1040-SR o la publicación 915, beneficios del Seguro Social y beneficios equivalentes de jubilación para empleados ferroviarios. Para calcular la parte de beneficios del Seguro Social que tiene que incluir en el ingreso bruto. También debe tener en cuenta que los estados que aparecen aquí, donde los vamos a mencionar, donde rigen las leyes de bienes gananciales, es decir, en conjunto, estados comunitarios, que pertenecen a ambos cónyuges, en un matrimonio regido por el régimen económico matrimonial de ganancias. Si usted y su cónyuge vivió en uno de estos estados, tiene que seguir la ley estatal para determinar qué ingreso pertenece a los bienes gananciales y qué ingreso es privativo. Además, la sociedad doméstica en los estados de Nevada, Washington y California, por lo general, tienen que declarar la mitad de los ingresos de la comunidad formada por él o ella y su pareja. Para que pueda consultar y saber más, mire la publicación 555. Además, no olvides suscribirse a este canal para que esté listo para la siguiente temporada de impuestos. Número 2, su estado civil para efectos de la declaración. Se determina por su situación familiar. Si es soltero o casado, su estado civil se determina el último día del año tributario, el cual es el 31 de diciembre para casi todos los contribuyentes, es decir, si se casó o se divorció el 31 de diciembre. Número 3, su edad. Por lo general, si tiene 65 años de edad o más al final del año, puede tener un ingreso bruto mayor que el de otros contribuyentes antes de tener que presentar una declaración. Verifique aquí la tabla 1.1. Se considera que tiene 65 años de edad el día antes de cumplir los 65. Por ejemplo, si usted cumple 65 años de edad el 1.1 de enero de 2022, se considerará que tiene 65 años de edad durante el año 2021. Mire la tabla. Datos al tomar en cuenta. Si nació el 1.1 de enero de 1957, se considera que tiene 65 años de edad al final del 2021. Si su cónyuge falleció en 2021 o si está preparando una declaración para alguien que falleció en 2021, revise la publicación 501. El ingreso bruto no incluye los beneficios del seguro social, a menos que usted sea un contribuyente casado que presenta una declaración por separado y vivió con su cónyuge en cualquier momento en el 2021. O la mitad de los beneficios del seguro social, más el resto de su otro ingreso bruto y todo el interés exento de impuestos son superiores a 25 mil. 32 mil si es casado que presenta una declaración en conjunto. Si le corresponde el punto A o B, consulte las instrucciones de los formularios 1040 o 1040 SR o consulte a su preparador de impuestos. Para calcular la parte tributable de los beneficios del seguro social que tiene que incluir en el ingreso bruto, el ingreso bruto incluye las ganancias, pero no las pérdidas que se declaran en los formularios 89-49 del anexo de pérdidas y ganancias de inversiones. El ingreso bruto del negocio por cuenta propia, por ejemplo, es la cantidad que se incluye en la línea 7 del anexo C o en la línea 9 del anexo F si se dedica a la agroindustria. Al calcular el ingreso bruto, no reduzca este por las pérdidas incurridas, incluyendo las pérdidas que se incluyen en la línea 7 del anexo C o la línea 9 del anexo F. Si no vivía con su cónyuge al final del 2021 o a la fecha que falleció su cónyuge y su ingreso bruto fue menos de 5 dólares al momento de presentar la declaración, esos cónyuges sobrevivientes, albaceas, administradores y representantes legales, usted tiene que presentar una declaración de impuestos para su ex cónyuge si se cumplen con las dos condiciones siguientes. Usted es el cónyuge sobreviviente, albacea, administrador o representante legal. El fallecido reunía los requisitos para presentar una declaración de impuestos a la fecha de su fallecimiento. Ciudadanos y extranjeros residentes de Estados Unidos que viven fuera de los Estados Unidos, para determinar si tiene que presentar una declaración, incluya todo ingreso bruto que recibió en el extranjero, incluyendo todo ingreso que pueda excluir conforme a la exclusión de ingreso de vengado en el extranjero. Para información sobre las reglas de impuestos especiales que le podrían corresponder, vea la publicación 54, guía tributaria para ciudadanos extranjeros y residentes de Estados Unidos en el extranjero. Lo analizaremos en un próximo video. En individuos con ingresos provenientes de territorios de Estados Unidos, si tuvo ingresos provenientes de Guam, la comunidad autónoma de las Islas Marianas del Norte, la Samoa estadounidense o las Islas Vírgenes estadounidenses, le podría corresponder reglas especiales para determinar si tiene que presentar una declaración de impuestos federales estadounidenses sobre el ingreso. Suscríbase a este canal, vaya aprendiendo más y más para que usted prepare esos impuestos. Si usted es una persona que hace lo suyo, que presenta, tiene que saber. Además, tal vez tenga que presentar una declaración al gobierno del territorio en cuestión. Para más información, mire la publicación 570. No olvide que todos los consejos tributarios que se emiten en este canal son exclusivamente de entretenimiento. Usted es la persona que puede planificar, llenar su planilla tributaria con asesoría fiscal o usted mismo, si es que puede aprenderlo. Aquí le vamos a guiar para que usted tenga ese conocimiento. No olvide suscribirse a este canal y darle un me gusta a este video. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.